Ah, te le devuelvo el control porque es que estoy del teléfono donde se me puso. Ya, ya estoy grabando, ¿ya? Ya, ya puse a grabar. Imagínense, todo lo que habíamos hablado no se ha grabado. Qué lamentable, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos grabando nuevamente, ¿ya? Jennifer, buenas tardes. Te escuchamos. Hola, ¿cómo está, Máster? Sí, la compañera anterior ya me ganó en lo que yo iba a aportar. Porque yo creo que sí es un complemento y más que todo el respeto en la pareja. Porque también conozco casos y tengo un caso muy familiar, ¿no? De un hermano mío que ambos trabajan y todo. Pero la relación ya se vino dañando por la misma situación de que los ambos trabajan y no tenían tiempo para nada. No había tiempo y a veces no podemos decir que es machismo. Pero usted como varón, como hombre puede decir que a veces necesita el cariño, necesita que lo atiendan. Como decía la compañera, que de pronto lo sorprenda con una comida o algo. Pero cuando no hay eso, también la mujer falla. Y ya no es machismo. Ya no es machismo. Sino que ya depende también de la pareja. Como decía la compañera, ¿no? De que se vayan construyendo ambos. Pero cuando no hay, y en este caso, mi familiar hacía las veces de que llegaba más temprano del trabajo, tenía limpio la casa y todo. Y en cambio, la compañera llegaba más tarde. Y llegaba ya directo a dormir. Entonces, ya ahí ya el hombre como que también se cansa y también se cansa de esperar. Se cansa. Y no es tanto el machismo también. O sea, yo no lo enfoco de esa manera porque también la mujer muchas veces tenemos la culpa. Y no vemos ni a los hijos, no nos importa nada. Y nos enfocamos netamente en el trabajo. 100% el trabajo. Y nos olvidamos del hogar y de la familia. Entonces, sí hay casos y casos también máster. Eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Excelente aporte. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ideología diferente a la que venimos hablando, ¿verdad? Para eso es este tipo de conversatorios o debates. Porque ella no está en contra del hombre, ni en contra de la mujer. Pero hace ver o hace ver a que es un problema de dos. Sí, es un problema de dos. Al inicio les dije yo que la armonía es algo que se va alimentando, es algo que se atesora, que se cuida. Hay que tener un respeto mutuo. Hay que tener de pronto la facilidad de conciliar y tener un punto medio neutro entre pareja, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero yo. De pronto, no es que el hombre sea machista, pero la mujer también descuida el hogar. Y se ve la armonía en una tela o en un hilo fino que podría romperse. Porque la mujer también descuida el hogar. No, y hay muchos espejos que he visto que la mujer tiene esa sed de crecer. Y es normal, está perfecto que tenga esa sed de crecer, de estudiar, de ser alguien, no sé, con oportunidades. Entonces, está perfecto, está perfecto, pero se debe coordinar tiempos, ¿sí? Se debe coordinar actividades, ¿sí? Este tiempo es para estudiar, este tiempo es para mi familia, este tiempo es para mi hijo, este tiempo es para pasar con mi esposo o mi esposa solos. Porque, ojo, el hecho de estar en familia no implique que el hombre no quiera estar solo con su esposa o su esposa no quiera estar solo con su esposo. Porque debe haber un momento de intimidad que ayer conversamos de intimidad. Y hablamos también de sexualidad ayer. Entonces, hay momentos que el hombre quiere estar con su esposa solo, ahí está, para darle un abrazo, para darle un beso, pero solos. Donde pueda conversar sus cosas más íntimas. Y muchas veces el hombre no detecta, no visiona, no sabe percibir lo que la mujer quiere y viceversa. Entonces, dentro de la armonía de una pareja, pareciera un término o pareciera un tema tan superficial, tan superficial. Pero esto tiene un problema de fondo, ¿sí? Esto es mucho más. Margarita, buenas noches. Buenas noches, compañero. Realmente, así como usted lo dice, la relación de pareja es de dos. Y en este caso, en la actualidad, estamos viendo que las mujeres, como quien dice, nos estamos empoderando, pero de manera equívoca. Porque muchas veces yo he escuchado que dicen, no, yo estoy estudiando y yo me estoy preparando para no hacer las cosas en mi casa. Para que algún día en que yo me case, consiguiera una empleada. Pero es bien cierto que a veces el hombre sí necesita atención, sí necesita ser sorprendido de una manera distinta. Es decir, llega del trabajo y encuentra quizás una comida que a él le gusta preparada por su esposa. Por ejemplo, yo tengo unos familiares, los dos son doctores. Y el esposo lo que una vez comentaba que él ya estaba cansado de comer en la calle, que aunque sea quería comerse, o en su caso una sopa de queso, pero preparada por su esposa, por la esposa. Porque no era lo mismo, pero ella no hacía por cocinar y si lo hacía, lo hacía de malas ganas. Y creo que realmente el avance de la tecnología es bueno para nosotros porque en YouTube hay bastantes tutoriales para cocinar, para aprender a cocinar, para hacer algo diferente, una comida novedosa. Y de hecho hasta yo lo utilizo. Pero realmente no digo, el crecimiento de la mujer, el empoderarse, lo están haciendo de una manera equivocada. Entonces, eso es lo que hoy está afectando a la relación de pareja. Y también el machismo que todavía persiste en la actualidad. Y eso también es algo que en los hombres también es, viene desde la familia también. Incluso para las mujeres también viene desde la familia. No, tú te casas, tú tienes que saber todo. De hecho que sí, pero lo hacen como que la mujer tiene que ser sumisa en ese aspecto. Entonces, todo eso influye en una relación de pareja. Gracias, Máster. Gracias, Margarita. Sí, sí, sí. Súper chévere tu comentario, súper chévere. Esa es la palabra correcta, es el empoderamiento. La mujer quiere empoderarse y quiere hacer cosas relevantes, cosas diferentes. Yo ayer hablaba justamente de que ya hay autoridades que son mujeres, han habido presidentes mujeres en este país, en otros países. Y está bien. Me parece perfecto porque pienso que todos deben tener las mismas oportunidades. Me parece excelente. Pero como tú dices, están enfocando mal ese empoderamiento. Dejando de lado a la familia por empoderarse y por esa sed de progreso. Darwin me decía, ¿cuál es el problema de fondo? Ese es el problema de fondo. O sea, la sed de progresar, pero ¿a qué costo? Dejando a la familia de lado. Entonces, si el hombre se incomoda muchas veces es porque, ¿sabes qué? Sí, tienes que tener tus oportunidades, pero estás descuidando el hogar. Entonces, ahí no es que viene el machismo, como dijo alguien hace un momento por ahí, la compañera. O sea, no es el machismo como tal, sino que es la incomodidad, porque de pronto quieres algo, pero descuidas otra cosa. Entonces, yo creo que hay que ser neutro, ¿verdad? Hay que ser neutro, tratar de coordinar los tiempos entre lo que quiero, a dónde quiero llegar, pero a qué costo quiero llegar. ¿Sí? Mayra Conde, buenas tardes. ¿Cómo le va, Magister? Muy buenas noches. Bueno, yo quiero hacer un poquito, bueno, un poquito comentar sobre mi experiencia. Yo tengo 20 años, 21 años casada, ya, y bueno, en sí a mí me ha servido bastante lo que es la empatía, la tolerancia, y algo fundamental es de siempre, en cada situación o en cada dificultad que encuentro, encontramos con mi esposo, verle lo positivo de él, ver lo positivo en él, en la situación, y una frase que tengo siempre presente es que nadie es perfecto en la vida, que él también es un ser humano y que comete errores y tiene defectos, que lo que me ha ayudado es ayudar a mejorar, mejorar defectos y errores, en ambos, tanto míos como de él. Entonces, eso nos ha servido bastante a los dos en nuestro matrimonio, y me he dado cuenta que desde que iniciamos a la actualidad, nosotros hemos pasado muchas facetas difíciles que actualmente estamos muy bien, estamos muy bien, sin problemas, ya nuestros hijos están grandes, y a mí me ha servido en lo personal esa empatía, tolerancia, y la frase que nadie es perfecta en la vida. Esa nomás mi aportación. Muchísimas gracias, Mayra. Bueno, lo que yo veo es que aquí hay una relación mucho más madura, una relación súper madura, pero que ha madurado al coste de equivocarse también. Entonces, me parece bien, o sea, están viendo ya la parte normal o la parte sólida de una relación. Alguien hizo un comentario por aquí hace un momentito que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Déjenme buscarle. Me gustó muchísimo. Aquí está el que dice Noemí, Noemí Ramírez. Que muchas veces, hoy en día, las parejas se enfocan más en competir que en compartir. Ese es el tema. Y ¿saben cuál es el problema? Yo conozco un caso de que los dos compiten, la mujer gana más que el hombre. ¿Usted se imagina lo que es eso? De que la esposa gane más que el hombre, que se supone que el hombre es el que debe llevar la posta de casa. Pero eso es un tema de machismo. Es un tema de machismo. Mi esposa gana más que yo. Los dos tenemos la misma preparación. Ella es máster, yo soy máster, estamos estudiando un doctorado. O sea, los dos tenemos la misma educación. Ella tiene su profesión, tengo la mía. Pero ella ha tenido más oportunidades por sus conocimientos, por la experiencia que ha tenido laboral. Entonces ella está en un sitio donde gana un poco más que yo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo merece? O sea, porque tiene la experiencia y porque es muy inteligente. Yo no me voy a poner incómodo por eso. Más bien, me siento orgulloso de que ella esté logrando tanto. Me siento contento de que ella sea un aporte en casa. Sí, y me siento contento porque no todas las mujeres tienen la oportunidad de poder crecer. ¿Cómo me voy a poner incómodo yo si es parte de mi familia? Y si ella gana más o menos, eso igual afecta o favorece a mi familia. Pero conozco muchos hombres que se incomodan porque la esposa gana más que ellos. Camila, usted también iba a hablar. Tiene la palabra. Muy buenas noches, máster. Un gusto saludarlo nuevamente. Gracias. Bueno, yo me he quedado un poquito impresionada con cada comentario que han hecho los compañeros. Y también quería compartir mi punto de vista. Haciendo un poquito a un lado mi punto de vista como de mujer, como mi experiencia propia, pues yo soy divorciada. Y siempre la gente tiende a pensar que las mujeres divorciadas somos como que todo contra el hombre. Entonces voy a ser un poco neutral al momento de dar mi opinión. Pero cuando la compañera o cuando las personas comentan de que la mujer debe ser dedicada al hogar y preocuparse, me parece que es un poco injusto. Porque, por ejemplo, la mujer es responsable de los triunfos de los hijos. Y también es responsable de las derrotas de los hijos. La sociedad siempre nos culpa. Por ejemplo, si tenemos un hijo que se gradúa con las mejores notas, está el papá y la mamá, aunque estén divorciados. Están allí los dos recibiendo ese cuadro de honor y todos esos elogios. Pero cuando el hijo está, y voy a ponerme un poco extrema, quizás en una clínica de rehabilitación, quizás pasando por esos momentos en que los jóvenes son agresivos, violentos. En fin, usted como psicólogo sabe cuántas situaciones difíciles pasan los adolescentes. Entonces ahí todo recae en la mamá. Ahí es la mamá. Es que ella lo descuidó, es que por el trabajo, es que descuidó esto, descuidó lo otro. Y somos muy injustos. De verdad, a nosotros las mujeres nos toca una tarea muy fuerte en la sociedad. Porque no solamente tenemos que luchar con el machismo de los caballeros, sino que tenemos que luchar contra nuestro propio machismo, nuestro propio género. Siempre está diciendo, es que la mujer debe hacer esto o aquello. Y es verdad, la mujer debe ser amorosa, hacer esa comida fabulosa para su esposo, tener esos detalles. Pero también hay que tomar en cuenta todo lo que eso conlleva a este máster. Imagínese una mujer trabaja, se esfuerza, ya tiene que manejarse a sí mismo, que es todo un volcán de hormonas que suben, que bajan, que un día está de buen humor, que un día está de mal humor. Porque son cosas que, como usted como psicólogo sabe, que es difícil para una mujer manejar sus propias emociones, porque somos un volcán de emociones, a diferencia de los hombres. Los hombres van, se toman dos cervezas, dicen cuatro patanadas, ríen un poco y se sienten un poco relajados. Las mujeres no, las mujeres vamos, nos tomamos cuatro cervezas, decimos cuatro patanadas, pero seguimos con esa situación que la llevamos. Entonces es mucho más difícil para las mujeres porque somos emocionales. Pero yo pienso que para que una pareja funcione bien, el hombre también debe crear ese momento. Es importante que la esposa llegue a la casa y haga la comida, pero si por esas cosas de la vida las situaciones se tornan difíciles, el hombre también debe ayudar a que el momento se cree, que el momento se dé. Pero no, las personas muchas veces son injustas, quieren que a pesar de todo el torbellino que la mujer tiene que vivir, ella tiene que sacar el tiempo para ser esposa, para ser amante, para ser dulce, para ser romántica, sexy, con lo difícil que a uno le cuesta ser sexy con todo lo que hay que hacer en la casa, máster. Entonces yo pienso que sí es un poco injusto lo que muchas veces la sociedad nos demanda como mujer, porque es una responsabilidad terrible. De verdad, usted por ejemplo, yo le digo, y no lo estoy diciendo porque está en contra de los hombres, para nada, para nada. Simplemente que un hombre ya es sexy porque se ponga una colonia y se haga un corte de cabello. Pero usted sabe que una mujer no es igual, máster. Ella no es igual, es todo un conjunto de cosas, que si la ropa, que si se subió un poquito de peso, que si las amigas empiezan con... Es más complejo, no sé si yo me hago comprender. Perfectísimo. Entonces yo pienso que sí. Entonces sí pienso que para nosotras las mujeres, mientras tengamos una enorme cantidad de personas que no solamente son los hombres, también tenemos que pelear contra nuestro propio género, no pelear en el sentido de discordia, sino hacernos ese lugar en la sociedad. Le iba a interrumpir a decirle eso, pero a buena hora que ya lo topó. Continúe. Por hacernos ese espacio, este máster en la sociedad, porque no, por ejemplo, usted dice un hombre muy elocuente, lo admiro muchísimo, lo conocí en persona en la universidad, mis admiraciones para usted. Usted dice de manera muy respetuosa, yo no me puedo sentir en competencia con mi esposa, porque yo la admiro, pero usted porque la ama. Pero no piensa lo mismo a su compañero, que es hombre, el compañero de trabajo de ella. ¿Por qué esta mujer está sobre mí, si yo debería estar allí? Usted lo dice porque usted ama a su esposa. Pero la mujer tiene que hacerse un espacio en esta sociedad, laboralmente, emocionalmente, en todos los sentidos, porque tenemos que siempre estar batallando para podernos posesionar. Y como mencionó una compañera, este liberalismo, esa cosa que nosotras las mujeres hemos peleado, efectivamente la hemos llevado de manera equivocada, pero también nos ha costado. Y en ese camino estamos aprendiendo y peleando con nosotras mismas día con día. Entonces, no es tan fácil. ¿Usted cree que yo quiero llegar cansada, después de atender a todo el mundo, hacerle un caldo de bola al barrigón de mi esposo? Y él con el control de televisor, viendo la televisión, en vez de decirme, ¿sabes qué, mi amor? Yo pelo a los verdes, yo bato a la gallina, yo trapeo, lavo el baño, mientras tú. Pero eso es armonía. Pero no, el barrigón quiere estar allí con el control, el aire prendido, y yo después que he tenido un montón de cosas, ¡hacerle el caldo de bola! Discúlmeme, yo pienso que esa siempre va a ser mi batalla. Lo siento, Máster. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Camilita. Marielita, por favor, tome apunte. La próxima que usted me invite acá, vamos a hacer eventos compartidos. Un tema específicamente para mujeres y un tema específicamente para hombres. ¿Sí? Para darle unas pautas al hombre de cómo se debe tratar una dama, de qué son las cosas que hay que reconocer en ella, que primero hay que reconocer los gustos y los disgustos de ellas para poder tener armonía en pareja. Y también a las mujeres, también poderles dar unas pequeñas herramientas de cuáles son las cosas que incomodan a un hombre o las cosas más comunes que incomodan a un hombre. Porque lo que dice Camila, eso está pero muy acertado, eso está pero ahí, una llaga. Por eso que ya Darwin inmediatamente alzó la mano, porque él va a hacer la réplica, va a ser la contraparte, porque algo de lo que dijo Camila tuvo que verle afectado a Darwin que ya alzó la mano. ¿Sí? Entonces, eso se convierte en un debate, se convierte en algo súper genial, ¿no? Pero la próxima que haga un evento, por favor, haga eventos, temas netamente y que solamente las inscritas sean mujeres y otros que solamente sean inscritos varones. ¿Sí? Vamos a... En los próximos eventos hay que hacer algo súper genial. ¿Sí? Más... Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que sí, el CEO no solamente se dedica a hacer capacitaciones, sino que también tenemos grupos específicos y en los cuales estoy también liderando lo que es el CEO Mujeres. Y si se está haciendo charlas con mujeres, incluso estos días vamos a lanzar uno con la Miss Alchundia, así mismo tema de familia. Sí. Entonces estamos innovando, le hicimos también el Día de los Papás y todo, sí estamos trabajando en esa área, pero a eso yo le dije ayer que lo iba a invitar también. Excelente, excelente. Me invita a que yo voy a estar ahí porque esto se pone cada vez más chévere todavía. Sí, Máster, buenas noches, con Lorena está hablando. Lorena, hola. Sí, ¿cómo está Máster? No, es que lo bueno de las grandes no es separarnos, sino saber que, por ejemplo, yo digo algo, viene un compañero, me dice, no, sí compañera, no es así. Y yo le digo, cuando comenzamos, como dice usted, el debate, si cogemos puntos separados, vamos a estar entre mujeres, que bueno, nos vamos a defender una con otra y los hombres, en cambio, no van a saber, no van a tener argumentos para defenderse. Sí, sí, tiene razón. No, pero yo decía, más bien, no un tema para mujeres y uno para hombres que tengan que ver con las cosas malas, sino más bien con cuáles son las cosas que normalmente disgustan a un hombre o una mujer, sí, como para tener, para reconocer, por ejemplo, cuando yo doy terapia de pareja, ¿qué es lo que yo digo? A ver, ¿tú reconoces lo que le gusta a tu esposa? ¿Le gusta? ¿Tú sabes lo que le gusta y lo que les disgusta? Creo que sí. Y le pregunto algo, tal cosa, ¿qué color, qué color de, de ropa le gusta? Creo que el blanco y se miran a ver inmediatamente. Si tú sabes que me gusta a mí el rojo con negro, una, una X, ¿no? Uno a cero. ¿Tú sabes de pronto qué tipo de telenovelas le gusta a tu esposa? Ah, sí, le gusta, ¿qué tipo de película? Ah, sí, le gusta las románticas. No, a él me gusta lo de drama. Entonces, ¿qué tanto conoces a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué tanto conoces a tu pareja? ¿Sí? ¿Sabes lo que le gusta y lo que le disgusta? Entonces, para poder tener armonía dentro de una pareja, primero debes reconocer, ¿sí? las cosas agradables para el uno o para el otro. Y por ahí, hace un momento habló por ahí la compañera que dijo que tiene 21 años de casada y ya su relación está mucho más estable, súper madura. ¿Por qué? Porque ha tenido que equivocarse con el pasar de los días y los años para poder ir aprendiendo, ¿sí? Porque todo quiere un aprendizaje, como siempre lo manifiesto. Pero esto saben las personas que ya son muy maduras en el tema de años de casado, 10, 15, 20 años. Que por ahí alguien dijo que sí, que nunca termines de conocer a tu pareja. Eso es verdad. No es una regla generada, pero sí, sí hay casos en los que no terminas de conocer. ¿Sí? Bueno, de infidelidad ya mismo hablamos, que ese es otro tema que va a crear pues una discordia terrible aquí. Ya mismo hablamos del tema de infidelidad. ¿Sí? Karen, buenas noches. Buenas noches, Más. Bueno, yo quería más bien no defender a los hombres ni tampoco justificarlos, pero cuando tú tienes una relación donde él siempre ha trabajado y tú has estado en casa, es mi caso ya, lo voy a exponer. Yo toda la vida he sido ama de casa, ahora yo estoy estudiando en línea y ahora estoy trabajando. Y hay cierto recelo con mi esposo porque nunca he trabajado, es la primera vez que trabajo. entonces al momento de que yo ya voy a cobrar, ya tengo mi ingreso, él se siente como a la defensiva, podría decir. Y incluso se sentía así como raro conmigo, extraño, incluso había como medias incomodidades porque yo ya llego más tarde, no estoy tan pendiente de los bebés, a veces llevo a la carrera, no estaba la comida, entonces cuando tú ya tienes ese estado de confort, es difícil. O sea, y no es porque él lo quiera hacer de malo, pero sí incomoda cuando tú ya has tenido como esa estabilidad emocional en tu hogar, entonces al haber un cambio, sí es incómodo. Entonces, yo poco a poco, hemos tenido horrorosos, medios problemas, pero yo iba entendiendo que no lo hace a propósito, o sea, son cosas que nos desestabilizan por un momento, pero tenemos que buscar esa estabilidad, entonces yo le dije, mira, yo no estoy aquí para competir contigo, o sea, somos un equipo y si yo trabajo es para aportar y para mejorar, ¿no? Entonces, él ya fue entendiendo eso y ese estado de como incompresión y incomodidad fue cambiando, entonces cuando yo llegaba más tarde él me decía, ¿sabes qué? Yo te paso recogiendo, vemos qué hacemos, entonces yo no le decía, ¿sabes qué? Ayúdame, pero yo ya lo vi que él comenzó ya ayudarme a hacer la merienda, ayudarme con los bebés, cuando yo no llegaba, él llegaba temprano, él comenzaba a hacer los deberes con los niños, entonces solito se fue dando porque al principio sí teníamos como discusión y era caótico, pero cuando yo ya logré comprender que no lo hacía de malo, porque igual uno como mujer se siente como ofendida, entonces yo logré entender eso y yo dije, no, entonces yo le trataba de hacer entender que es para el bienestar de todos, igual comunicarle las cosas que pasaban con los bebés, tratar de llegar a esa armonía y esa estabilidad que todos quieren, o sea, que todos merecemos, sobre todo, y yo no culpo al hombre porque a veces también están acostumbrados a algo y están emocionalmente ya comprometidos que el hogar está así y cuando sucede algo hay esa incomodidad para ambos. Gracias, Karen. Necesito, bueno, le voy a dar la palabra a Zoyla, a Darwin y ahí va Irma que Irma va a hablar de un tema muy importante que quiero que ella lo comente. Zoylita, buenas noches. Hola, buenas noches otra vez, Máster. Lo que me interesó es la parte que dijo la compañera de que entre las mujeres a veces tenemos una rivalidad que yo siento que es absurda porque si vamos uno bueno, yo soy así, yo a mi familia linda, ¿cómo estás? Cosas así porque a veces o sea, las mujeres debemos darnos apoyo no solo de ayudar sino emocional entre mujeres por eso vamos en el caso tuve una charla con unos compañeros del caso de la chica que está presa la cadete y todas las mujeres la atacaban que era una zorra que era una tal que era una cual pero no sabe en qué situación estuvo ella ni yo lo conozco ni usted ni nadie la conoce en qué situación ella estuvo ahí para en la mala hora estuvo o si estuvo nadie lo sabe pero no debemos nosotros como mujeres atacar a otra mujer en un término que a veces hasta me sorprende ver una mujer como trata a otra mujer que no yo siento que no es la manera correcta y hasta algunos no compartieron mi punto de vista pero yo dije tú tienes tu punto bueno yo siempre defiendo mi punto de vista entre todos mi punto de vista es este y tu punto de vista es el otro pero cada cual tenemos nuestro nuestro propio criterio y si y si tú como mujer atacas a otra mujer yo siento que no te amas a ti como mujer ese es mi punto de vista gracias soy la mire en realidad yo soy el tipo de persona que cree que sea culpable o no sea culpable nosotros no somos los llamados a hacer un juicio de valor si no estoy diciendo que sea culpable ella ni tampoco que sea inocente pero es algo que a mí no me compete para eso hay autoridades para eso arriba hay un Dios en el que muchos creemos no sabemos como dijiste tú soy en qué circunstancias estuvo ella si estuvo amenazada si no estuvo amenazada si lo hizo porque quiso hacerlo no sabemos si mañana nosotros vamos a estar en una situación similar a la de ella si porque muchas veces decimos yo que voy a hacer yo nunca y resulta que mañana pasado la lengua como dice castiga por ahí y resulta que te enamoras de alguien y haces algún tipo de locura que te lleva obviamente a algo similar entonces sea culpable o sea inocente nosotros como seres humanos no somos los llamados a hacer juicios de valor para nada es como que venga alguien por ahí a mi consultorio y que me diga psicólogo quiero terapia con usted porque hice esto pero por qué lo has hecho por qué no más bien tengo que decirle bueno mira si tú estás consciente de que eso es algo malo en tu vida entonces por favor démosle un giro a todo esto cambia todo esto te dejo un aprendizaje pero yo no voy a venir a decirle pero por qué lo hiciste no no sabes qué retírate de mi consultorio porque yo no puedo atender gente que ha sido infiel no pues o sea es ilógico darwin darwin buenas noches con todas bueno a lo que dijo la compañera hace un hace un instante lo que estaba manifestando tenemos que ver también que en todos los hogares no son iguales prácticamente entonces nos estamos basando solo en un modelo de hogar ejemplar pero los hogares no son iguales ni todas las parejas son iguales a esto también se aduce también la educación a la compañera que le dijo el esposo el barrigón también aduce también la educación que ha tenido su barrigón de parte del hogar entonces se enfatiza que este problema que ella tiene que si yo llevo cansada y él echado con el control remoto y el ventilador y la televisión y el fútbol esto es esto conlleva no solamente cuando él se ha formado en pareja sino esto ya conlleva desde el núcleo que él ha salido y simplemente lo ha manifestado en su hogar o en su núcleo de pareja que ya está aparte también tenemos que ver como dijo la compañera como escribió una compañera el peor enemigo de una mujer es otra mujer y aquí aducimos que el peor enemigo de una pareja es la suegra y el peor enemigo del hombre en la reunión en una pareja es el suegro de parte de la hija entonces aquí aducimos que hay un un big bang de emociones o un cruce de emociones que se determina eso es lo que se manifiesta también y los hogares nacen así o se ejecutan así no todos iguales lógicamente pero se ejecutan así porque dentro del hogar a veces las mismas madres a los hombres nos consienten bastante y nosotros aprendemos eso y a veces también los mismos padres a las a las mujercitas a las chicas a todo enseñan no mi hija usted tiene que al marido servirle o la misma madre también les enseña entonces esto se aduce bastante 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 también a determinar que no para ser una buena pareja también tenemos que ver cómo es tu pareja o cómo fue en el hogar o cómo o cómo es tu pareja en el hogar que fue con padre y madre tanto de hombre como para mujer entonces no podemos definir no podemos definir o como decimos machetear decimos nosotros los hombres no podemos decir machetear que que él llega pum se sienta a la televisión y la mujer a hacer un caldo de bolas no sé o sea como usted lo dijo es un trabajo conjunto entre dos y aprender a hacer un nuevo modelo de hogar porque si seguimos en el mismo modelo arcaico que lamentablemente Ecuador tiene es un modelo arcaico de que el hombre es el que llega a casa que se sienta a ver la televisión y la mujer es la que cocina es un modelo arcaico porque no podemos enfatizar que tanto tenemos los problemas 50% problemas las mujeres con hombres y 50% tenemos los hombres con mujeres entonces aquí hay un aquí es una forma de compartir los problemas y entonces no estoy atañando ni secando a favor a los hombres ojo que más estoy sacando el problema de dónde se suscita tanto para hombre o mujer para cuando forman un núcleo es el problema es familiar y dentro del familiar es el cultural que es el cultural dentro del familiar es lo que te enseñó tu mamá o lo que te enseñó tu papá que lo vas a manifestar en tu en tu en tu nuevo hogar y eso conlleva también otro paso que los mismos hijos vayan aprendiendo pero si no vemos el cambio o si no hacemos el cambio o si no dialogamos con nuestras parejas prácticamente se pierde ese hilo y se rompe la comunicación y es allí cuando viene el tema de la infidelidad porque ahí ahí manifestemos y hablemos así a la forma muy 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 a la calle el hombre es infiel porque la mujer no le trata bien en su hogar o porque el hombre o porque el hombre no encuentra lo que tuvo en el hogar de cuando mamá le servía o porque la mujer tuvo ese problema de que el marido es así llega se acuesta pero en el hogar de ella también vio lo mismo entonces no le gusta eso entonces hay muchas cosas hay que romper como dice la compañera hay que romper esos paradigmas de que el hombre es esto la mujer es esto no si rompemos esos paradigmas ponemos a razón que tanto el hombre y la mujer tenemos la culpa en las parejas 50 y 50 no por cocina no por no por mil razones ni nada y salimos del estereotipo del del ejemplo de hogar modelo porque como repito los hogares no son iguales y dentro de cada cada hogar del núcleo familiar que se formó dentro de ese del hombre o dentro de la mujer hay otros núcleos que vienen por detrás que es el núcleo que ellos formaron cuando tuvieron sus padres cuando vivían con sus padres y sacaron entonces hay que retribuir a todo por igualdad por eso se llama el tema también ahora en actualidad igualdad de todo por todos los derechos pero bueno eso es otro tema que se ha malversado también y no puedo tocar más porque eso ya es un tema más delicado pero si en pareja si en pareja lo único que tenemos que retribuir y pensar siempre es que de dónde vino mi marido o de dónde vino mi mujer qué clase de hogar tuvo mi mujer o qué clase de hogar tuvo mi marido si en el hogar tuvo mi marido que la mamá le servía hasta en la cama entonces qué se espera que cuando cuando tenga una cuando forme un hogar qué se espera la misma retribución que aprendió acá o qué se espera de acá cuando la en el hogar a la mujer no le enseñaron a cocinar ni a freír un huevo pongámoslo así qué se espera cuando forma un hogar y qué espera el hombre entonces aquí vienen los choques los choques y los cruces que va a haber y todo eso y es lo que como la compañera Camila manifestó ese choque lo está llevando ella ahora porque el barrigón se acuesta se sienta a meterle y todo eso y ella llega del trabajo cansada a cocinar cuando el barrigón puede levantarse puede qué sé yo pelar papas hacer un arroz y freír lo que no hacemos muchos hombres ¿por qué? porque venimos de un semblante de hogares en que la misma madre nos enseña a ser servidos las mismas madres nos enseñan a ser servidos y tanto para las hijas los mismos padres enseñan a las hijas a ser servidos entonces no hay igualdad y siempre va a haber ese dilema eso eso es mi forma de pensar gracias gracias este Irma quiero que Irma esto es importante y luego pues hago una retroalimentación ya buenas noches a todos y un abrazo profesor agrado para mí saludarle esta noche tengo que decir algo yo estuve en Estados Unidos y estuve en la clínica Mayo y les voy a comentar algo a veces para relacionarnos y hacernos a una pareja nos saltamos mucho y les voy a comentar cuando creemos estar muy enamorados existe la primera chispa que tiene que ver con los niveles de estrógeno testosterona que el cuerpo libera que es un cóctel químico que el cerebro y la adrenalina hace que nos sintamos que estamos enamorados como que si estuviésemos bajo el efecto de una droga y tenemos muchísimos sentimientos de felicidad porque gracias a la dopamina y la oxitocina las hormonas que tenemos en el cerebro hace que creamos que esa persona que conocemos es la persona con la que yo me voy a casar y va a ser el verdadero amor de mi vida para siempre entonces empezamos a tener un romance sentimos las caricias de la forma más linda nos damos besitos tenemos sexo en ocasiones y creemos que teniendo ese sexo esa afinidad tan bonita es el amor y nos saltamos la parte más importante de conocer a la persona si bien es cierto cada persona cuando se va a dar de enamoramiento saca su parte más bonita esconde los defectos todo lo feo lo guarda porque está enamorado ilusionado y quiere darse a esa persona cada día de una forma distinta para agradar entonces nosotros tanto como hombres y mujeres nos confundimos y tenemos esos romances de meses quizá de años y cuando ya creemos que estamos tan entregados formamos un hogar a sorpresa que olvidamos de conocer quién es su familia cuáles son sus fortalezas cuáles son sus detalles importantes cuáles son sus falencias cómo es esa persona en el momento que está triste cómo es esa persona cuando está con tragos cómo es esa persona cuando está aburrido desmotivado entonces nos saltamos esa parte importante que es conocer a profundidad a la persona con quien yo voy a compartir mis días mis horas mis noches entonces nos saltamos eso y nos comprometemos y empieza ese va y ven de emociones dolidas afectivas tenemos el primer hijo y sentimos en ese instante que esta no era la pareja que yo quería para mí y pasa porque estábamos enamorados ilusionados entusiasmados entonces es importante cuando vamos a unirnos a una pareja conocer quién es esa persona yo tengo que ver a quién voy a poner mi vida mi tiempo mi trabajo todos los años de mi vida con quién yo voy a compartir mi vida no me puedo ir a lo loco con una persona que yo voy a compartir mi tiempo creyendo formar un hogar para toda mi vida cuando voy a fracasar a mitad del camino vengo me lleno de hijos y quiero separarme de esa persona y no lo hago porque no trabajo porque no me preparé porque no me eduqué bien y me toca aguantarlo viene parte del varón que se aburre empieza a tener un desliz en la calle empieza el dolor de la madre con esos hijos empieza el hogar a tambalear el mal carácter y la pareja ya deja de ser pareja es un hogar disfuncional paso en el tema de las parejas cómo mantener el hogar cómo mantener la armonía en el hogar es importante nunca jamás faltarse al respeto porque si te empiezas a faltar al respeto créete que comience el fracaso de todos los días nunca aceptar irse a la cama disgustados porque si me voy a ir a la cama disgustado con alguien voy a ponerle un mal hábito que lo va a hacer siempre cuando queramos compartir conversar algo sentarnos en la mesa de un tono de voz bajo no que para que todo el mundo se entere si tenemos hijos es importante que para mantener esa armonía en el hogar vivir enamorado de nuestra pareja no es que solo voy a complacer a mi esposo por el hecho de ser hombre porque aporta el esposo tiene que complacer a la mujer haber una equidad en ese hogar si el esposo gana más sentirme satisfecha si la esposa gana más sentirme contento porque está progresando no hay que tener egoísmo no hay que tener tristezas no hay que tener rencor eso no debe existir en un hogar porque somos personas que somos racionales somos emotivos hay que ser un solo ser pero trabajar por un bien común sacar adelante a los hijos tener mutua ayuda ser siempre tener crear fortalezas resiliencia porque va a haber momentos de tristeza de enfermedad de carencias de pérdidas y ser uno solo pero aquí se salta algo cuando el hombre empieza a ir a respetar como dijo alguien hace un momento porque va a buscar a la calle lo que no encuentra en la casa a veces es ese pseudo machismo porque Juanito mi amigo tiene una pelada yo también tengo que enseñarle a Juanito que tengo una y voy dejando a un lado lo que gastaba en mi casa lo gasto en la calle y empieza a haber tristeza ciertas mujeres callan por conservar el hogar otras explotan porque ya su temperamento su carácter es así pero lo importante es siempre no dejar que la pareja busque en la calle lo que tiene en la casa si muchas personas muchas mujeres se dejan llevar por el que dirán de las amigas por terceras personas casi siempre se escucha decir que la que fracasó en su hogar quiere ver a la otra fracasada el que no tiene hogar quiere ver al otro fracasado influye a veces mucho lo que dirá la familia cuando no te quiere el tío la tía cuando no te estima entonces nosotros cuando hacemos un hogar somos los que formamos ese nuclear los clientes cercanos pasan a ser cercanos y nosotros los que vivimos si tenemos hijos papá mamá somos ese hogar somos la fortaleza la roca todo es importante para mantener el hogar en armonía dialogar la comunicación la comunicación siempre pero sin gritos sin amenazas siempre guardándose al respeto motivándose escapadita un fin de semana un día entre semana seguir alimentando esa llama como cuantitos cuando tenían esta edad hicieron no sé qué edad tengan seguir alimentando esa llama y ponerse linda las mujeres dicen ay me engordé me puse así pero parece mentira el hombre es muy perceptivo es muy visual por mucho que te ame el hombre elogia la de la calle cuando la de la casa se desmotiva y no se arregla he visto muchas perdón mujeres que son varidosas teniendo 60 70 años porque son más sabias tienen más años la experiencia las hace inteligentes los hombres no les gusta que le digan oye qué barrigón al hombre le gusta ser el centro de atención en su mujer lo traten lindo aunque no sea tan lindo ay qué bello es mi amor qué lindo te queda esa camisa le gustan los elogios y sepa usted que un trato bonito un respeto un elogio una educación y una tomada en cuenta un besito robado nunca está de más y ayuda mucho para mantener en calma y bien la armonía del hogar buenas noches excelente irma excelente me gustó mucho tu criterio y justamente topaste el tema que topó Darwin hace un momento y por el que preguntó alguien anteriormente referente a la infidelidad por eso es que esperé que puedas intervenir para hacer una retroalimentación no quiero entrarme mucho en el tema de infidelidad porque no es el tema que estamos tratando pero es un tema que va concatenado es una ramificación de lo que puede generar la armonía o lo que podría generar esa carencia de armonía en las parejas el tema del machismo no es que machetenga nadie sino que mira el tema del machismo viene existiendo desde décadas tras décadas tras décadas tras décadas de años y no desaparece cuando un hombre hace algo en la calle que está fuera de su entorno familiar o fuera de la pareja es hombre él es hombre pues no se va porque él es hombre pero si una mujer engaña a una mujer la sataniza la cava la sociedad la cava y cuando el hombre engaña dice sí pero es que yo busco en la calle lo que en mi casa no hay perdónenme perdónenme los hombres perdónenme pero muchos hombres solamente les gusta el hecho de experimentar del ego de macho de que el hombre es muy emocional se enamora se ilusiona el hombre se deja llevar por el tema físico he conversado con muchas personas expertas en estos temas y cuando una mujer te engaña es porque una mujer se enamora y porque en realidad empieza a amar a otro hombre ahí engaña cuando en realidad se enamoró cuando en realidad se deslumbró cuando en realidad ya sale de sus cabales y porque siente un apego o un afecto o siente protección en la otra persona ahí engaña pero en cambio al hombre se le hace mucho más fácil engañar con el simple hecho de tener una dos tres cuatro cinco experiencias se le hace mucho más fácil porque en el camino va engañando y no es porque le haga falta algo de casa porque si fuese así conversas con tu esposa y dice mira si tú a mí no me complaces aquí en casa si tú no me no me haces sentir feliz en casa yo voy mañana y voy a tratar de buscar en la calle lo que no encuentro aquí no le dices eso a tu esposa no le dices eso a tu pareja simplemente lo haces nada más y eso queda en la impunidad y si se llega a enterar le dice sí pero es porque yo en la casa no recibía lo que necesitaba entonces yo fui a buscar a la calle lo que no había en la casa entonces es una excusa sí es una excusa y es un mecanismo de defensa para poder justificar lo que vienes haciendo exactamente la infidelidad es una decisión propia nadie te obliga a nada lo haces porque quieres sentir ese éxtasis porque quieres sentir ese clímax fuera porque quieres experimentar quieres saber a qué sabe esa otra chica o ese otro chico no sé pero no lo haces porque tu mujer te obliga a hacerlo sí es una forma solamente de querer escudarse nada más y repito no estoy en contra de los hombres ni a favor de las mujeres para nada y no quiero adentrarme en el tema de infidelidad porque eso es un tema que podríamos hablarlo solito sí infidelidad en la pareja que eso desencadenaría problemas inclusive si me pongo a hablar en estos momentos que ahorita la mujer va y lo interroga al esposo y comienza a entrevistarlo y comienza uff eso va a desencadenar un problema terrible eso no quiero adentrarme en esos temas porque no es no es el punto neutro de todo este tema no para nada pero hace un momento yo hablé justamente de las pautas o de las cosas que generan controversia dentro de una relación de pareja que si la esposa es ama de casa no es cierto y si todos los días el esposo va al trabajo y solamente se rasura los lunes para poder ir toda la semana rasurado está bien es un patrón normal es un patrón que ya se lo conoce pero que pasa que el hombre se rasura el lunes se rasura el martes se rasura el miércoles se rasura el jueves bueno que está pasando contigo todo el día quieres ir rasuradito al trabajo algo anda mal aquí en la mañana no te bañas para ir al trabajo simplemente te hace el rostro y te cambia y te vas pero resulta que ahora en la mañana todo el día te vas bañándote te vas perfumeándote algo anda mal algo anda mal si no sabes que ya no me pongas arroz que de hoy en adelante voy a comer solamente ensaladas algo anda mal son cosas que la mujer suele reconocer cuando algo está marchando mal si a los fitness así es o cuando la mujer también está de pronto queriendo hacer alguna cosa escondidas del esposo y el esposo también suele ver por ahí cosas anormales si cosas anormales yo siempre había visto soldados caídos pero nunca había visto soldados mujeres caídas el otro día vi una si el otro día vi una salía yo de un concierto en Guayaquil y salía en una pareja y resulta que le llamaban por teléfono a la chica el esposo le quita el teléfono y era el auxiliar matrimonial entonces nunca había visto yo a una soldada o mujer caída y lo vi en ese momento si y le veo la parte kinestésica y la parte kinestésica era tal cual ver un hombre o un soldado caído o sea similar si si auxiliar matrimonial se llama entonces similar entonces uno ya sabe uno ya sabe de pronto reconocer si reconocer de pronto los patrones anormales lordita la escuchamos si si justamente usted dijo que eso de la infidelidad es un tema muy amplio y muy difícil de de manejar porque siempre se presta para para interrogaciones y todo eso pero lo que me gustó mucho fue la participación de la compañera que decía que es verdad o sea las mujeres nos olvidamos de que de mimarlo al hombre de decirle piropos de decirle estás bien está que te queda lindo esa ropa es amanecido ahora muy muy guapo y la perdona que me meten en ese tema pero la amante o la persona que lo pretende lo hace todo el tiempo entonces es por eso que también se presta a una inclinación del hombre hacia la hacia buscar hacia sentirse importante en otra en otra persona que no es esposa sí gracias lorenita gracias Anita buenas noches buenas noches maestro bueno en sí es para decir bueno que lo que estamos hablando en este momento lo que se está hablando en este momento para mí como persona como esposa porque tengo mañana recién voy a cumplir seis años de casada felicidades y créanme que es una lucha diaria felicidades no porque es una lucha diaria ya porque mi esposo o sea no es una persona empática ni o sea todo lo que han hablado es lo que yo estoy pasando ya mi día a día es este o sea creamos un problema peor del que ya había entonces con esta intervención más o menos o sea no tanto así sino es que me veo en ese espejo de que o sea digo chuta estoy pasando por eso estoy pasando por lo de acá o sea por todas las cosas que han expuesto mis compañeras y compañeros o sea yo estoy pasando pero también hay que recatar o sea la parte de que decía la chica la que intervino este ahora poco que decía que hay que también elogiar ok elogiar pero o sea también de parte y parte porque el hombre también tiene que elogiar a su esposa porque de que vale que uno dé el 100% por esa persona pero la otra persona o sea no la da o sea usted no recibe lo mismo y esos son los choques que actualmente al menos yo yo los tengo son 6 años sí pero 6 años de ¿cómo se puede decir? de aprendizaje de lucha ¿mande? 6 años de cansada o casada cansada y casada las dos cosas a la vez porque o sea es duro o sea vivir con alguien e ir conociendo poco a poco cómo es esa persona es difícil porque toca por ejemplo yo soy muy temperamental yo tengo mi temperamento pero en todos estos años he tratado como quien dice de irlos bajando un poco bajarlos un poco porque o sea en cierta parte yo digo chuta soy temperamental pero mi esposo el carácter de él es sumamente neutro sumiso o sea no es tan así como yo pero de un tiempo para acá él es como que se me ha alzado tipo espuma o sea yo no le puedo decir nada porque se me alza se me alza y ya espera un ratito y entonces yo no le puedo decir nada porque enseguida se me alza horrible entonces ha cambiado súper súper cómo se le puede decir demasiado entonces yo en ese aspecto yo digo chuta es duro es duro y escuchando todos los comentarios que han dicho aquí créanme que es por lo que estoy pasando actualmente o sea no no voy a decir ay no es que es color de rosas para nada es lo que estoy pasando y a veces créanme que me dan ganas como que de dejar y dejar la toalla ya tirada ahí dejarlo todo pero porque tengo una hija bueno ya tengo que seguir ahí le doy un sí le doy un no le doy un sí porque tiene que rescatar su matrimonio tiene que empoderarse tiene que si usted es la inteligente emocional educar a su esposo pero le doy un no porque dice tengo una hija y por eso no no para nada entonces le doy un sí y le doy un no ok incluso hasta fuimos a terapias de pareja pero resulta que la psicóloga que nos estaba tratando créanme que no voy a como se puede decir a dar un mal criterio de los psicólogos porque creo que cada quien tiene su forma de trabajar pero créanme que la forma de trabajar de esta psicóloga horrible horrible porque ella lo llevó a que mi esposo me tratara de una manera horrible porque dice tú no te tienes que dejar de ella pero es que ella te está manipulando y que ella lo de acá o sea y a raíz de eso créanme que mi esposo comenzó a tratarme horrible de una manera que yo nunca lo había visto horrible entonces yo digo no voy más donde esa señora loca le digo la psicóloga de una amiga de él no o sea yo no ni siquiera la conocía o sea nosotros fuimos porque bueno por María de Lies pero qué loca esa mujer Dios mío tienes que indagar un poquito más de pronto es amiga de él de la escuela del colegio entonces imagínate no sé se lo juro créanme que fue la peor decisión que yo tome en mi vida lo llevé o sea nosotros fuimos en terapia de pareja porque supuestamente ella era terapista de pareja que se solo y bueno en fin entonces la parte que me molestó es que sí es que ella te está manipulando y que por aquí más allá entonces yo le digo yo le digo que usted tiene algo en contra mía le digo así no es que yo no estoy en contra tuya ni tampoco a favor de él y bueno en fin incluso incluso en un tema que es apuestas por internet apuestas de partido ella ella le dio alas le dijo que sí que estaba bien cuando ahora ahora poco salió un reporte reportaje me acuerdo que fue en teleamazonas de un psicólogo una psicóloga hablaba y decía que eso es una enfermedad que está atacando duramente ahora la sociedad entonces yo le digo a mi esposo mira aquí está la prueba le digo para que te des cuenta y yo se lo dije a la psicóloga yo le digo yo no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con las apuestas en línea son los casinos que existían presencial donde la gente se quedaba endeudada hasta lo que no tenía ahora como no son legales ponen los casinos virtuales en los mismos exacto exacto entonces bueno por eso no fui y por la por las malas cosas que ella le estaba como quien dice inculcando a mi esposo diciéndole y créanme que él comenzó a tratarme de una manera que yo jamás me lo esperé y y por eso decidí ya no ir no ir ¿y usted qué estudia Anita? Trabajo social ah perfecto bueno aquí ya aquí hay una gran parte de futuras psicólogas cuando ya este pues estén graduadas o graduados aquí ya va a tener muchos psicólogos y psicólogas para que puedan tocar o tomar su su caso ¿sí? sí porque la verdad que sí son son temas que al final o sea uno dice no afecta pero sí afecta mire que en realidad Marilita si sabe cómo hablo para qué me invita mire lo que he causado este día desde ayer vengo causando problemas en realidad es que es un tema bastante profundo el tema de la armonía vuelvo y repito yo ayer hice un antecedente ¿verdad? vemos como armonía en pareja ah sí el psicólogo va a hablar de lo lindo que es tener una relación amorosa con la persona ah eso debe ser aburrido eso va a hablar solamente es de la experiencia que él debe tener con su esposa y de cómo complacer a su esposa y de cómo debe ser la relación de pareja todo mundo debió haber pensado eso y los que no se inscribieron acá de pronto pensaron eso y los que se inscribieron aquí es porque me conocen muchos de ustedes que fueron mis alumnos desde el PRE y los de trabajo social que les pareció interesante pero aquí no se habla netamente de lo común o de lo convencional se habla del antecedente o del problema que se podría suscitar sí como base de una irregularidad dentro de la pareja Máster en este caso por ejemplo mi caso por ejemplo yo estoy aquí hoy porque ayer no estuve yo estoy aquí porque la presidenta de mi curso Margarita ella me invitó porque justamente antes estábamos hablando porque tengo un problema así mismo entonces me dice ingresa me dice ir a la clase me dice ingresa porque justamente están tratando del tema de parejas entonces por eso yo ingresé porque créanme que o sea escuchar ya personas que ya tienen más tiempo o sea es bueno a veces porque de ahí uno saca retroalimentaciones aprende escucha porque eso sí me gusta escuchar y cogerlo como que dice la parte importante sí este psicólogo pero ella también está diciendo que ella tiene un carácter tenía un carácter sumamente fuerte con él carácter psicóloga recapitule una personalidad fuerte recapitule una actitud fuerte temperamento un temperamento fuerte con él prácticamente como que lo que ella decía él tenía que hacerlo entonces cuando fueron a terapia él también tiene su criterio y dijo no pues las cosas tampoco son así yo no tengo que hacer lo que ella me diga cuando ella me diga cuando yo quiera hay que ver también cómo piense él y los ámbitos de los dos porque pero la apuesta sí está mal sí yo entiendo lo que tú dices Maura pero ella dijo yo soy temperamental eso yo soy temperamental y ahora él o sea aclarando perdón que te interrumpa aclarando aclarando esta parte o sea mira cuando yo lo conocí yo no tenía esta parte de que era así temperamental jamás pero después de haberlo conocido después de comenzar a vivir o sea los golpes que te daba emocionalmente te cambian si me explico a esa parte yo me voy entonces yo digo tú conoces a una persona pero como dicen tú nunca terminas de conocer a esa persona cuando tú convives con esa persona tú comienzas a conocerlo y esos golpes emocionales son los que te van cambiando y los que te van formando un carácter que tú jamás pensabas haber desarrollado a esa parte yo me voy sí está muy bien este Anita o sea la postura de Maura sí dejando un enfoque diferente a lo que ella dice y podría ser una variable que pase en otro contexto en otra casa en otra pareja lo que ella dice acá es que se convirtió en alguien muy temperamental pero claro podemos hacer nosotros una aseveración de pronto cuando conozcamos el caso de cerca de frente pero acá de pronto no sabemos el antecedente de ella en seis años cómo él la trató al inicio cómo la vino tratando después y cómo la trata ahora entonces de pronto en estos momentos los dos están a la defensiva porque obviamente ha habido una irregularidad dentro de su matrimonio dentro de su unión lo que podamos nosotros ver dentro de esa pareja entonces recuerda que una mujer no es por naturaleza temperamental podría sí temperamental podría ser genéticamente sí pero una mujer no es agresiva por naturaleza se va formando con el transcurso del tiempo como dijo Ana porque la vida te va dando golpes te va enseñando a ser así porque de pronto el ambiente en el que vive te va formando con una actitud diferente sí ojo no estoy victimizando a las mujeres y tampoco victimizando a los hombres es un tema neutro sí porque repito para que exista armonía dentro de la pareja es un trabajo de dos no es un trabajo de uno el hombre debe saber qué tanto le gusta a la mujer o qué tantas cosas le gustan a la mujer y la mujer debe saber qué tantas cosas le gustan al hombre o qué tantas cosas les disgusta al hombre es un trabajo mancomunado yo tendría que decir hay que tomar un punto o sea ella se fue en esos tiempos esos seis años formó un a base de temperamento un carácter pero también pongámosle en el ímpetu del hombre que también se cansó también se cansó de 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 las cosas entonces una forma de reaccionar fue esta forma buscar un un punto de 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 partida o sea decimos que está bien la actitud de él en estos momentos no yo no estoy diciendo que está bien estoy diciendo que se cansó del carácter como dice la compañera que se formó un carácter va a pesar de que su temperamento es fuerte y todos los temperamentos por para un carácter ya pero es que por ejemplo dice que ya en estos momentos no quiere ni siquiera a veces hablar de más porque todo le incomoda a él y él siempre anda a la defensiva y que se que se eleva como una espuma entonces por eso digo ya hay una relación tensa ¿no es cierto? hay una relación que está siempre así como a la a la vanguardia a la ofensiva están a la defensiva no ofensiva defensiva es atacar a la defensiva no defensiva es defenderse ofensiva es atacar no pues lo que dice Irma está bien a la defensiva porque estoy viendo este de pronto qué va a hacer para inmediatamente tener una réplica o sea no es que yo lo estoy viendo que aquí ya está siendo ofensivo entre los dos están atacando esperan cualquier cosa para atacarse por eso digo están los dos así como que a la vanguardia están como que a la defensiva ¿quién da primero? están a la defensiva porque dice yo no le puedo decir algo porque él se me sube como una espumita entonces es a la defensiva perdón entonces yo lo que digo así finalizando para que entre la compañera Irma me pongo a pensar también o se cansó uno o se cansó el otro y buscó un punto intermedio para decir gracias así de fácil aquí lo que podemos hacer nosotros es que mañana es un día diferente ¿verdad? mañana son seis años y que es un día diferente de pronto estamos haciendo nosotros aquí un juicio de valor y ya de pronto el esposo de ella tiene preparado una sorpresa para ella y está haciendo así todo parco todo todo este sencillo para no darle a notar lo que está haciendo ¿no? y nosotros debatiendo aquí de un problema que no es nuestro y aquí poniéndole más herramientas a Ana María para que vaya y más luego sean problemas o sea yo no quiero la parte de lo que pasa es que yo manifesté lo único ¿se cansó? ¿o se cansaron? no el problema el problema es el siguiente por ejemplo cuando usted tiene una pareja la va conociendo y pasa que usted se va topando con ciertos encomendantes por ejemplo voy a dar no un ejemplo sino algo real que me pasó cuando nosotros éramos novios pasa que él se mete con la novia que era del hermano o sea con la chica que andaba del hermano o sea según ellos ahí no hubo nada bueno total es que ellos tuvieron como que quisieron tener algo no sé si lo tuvieron no lo sé y bueno pasa que la chica se mete a la familia porque se mete con el hermano y sale embarazada total es que la tuve que tener en la familia ¿ya? ¿por qué digo que la tuve que tener en la familia? porque ya actualmente se separaron con mi cuñado entonces eso es un golpe ustedes psicólogos no sé justamente hablamos de la parte infidelidad eso es un golpe que a la final o sea te hace yo era una chica inocente que yo ni siquiera sabía absolutamente nada y fuma da este golpe es un golpe emocional que yo desde allí ya quedé con eso con ese miedo a entonces son procesos 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 durante todos estos seis años que a la final me han ido cambiando y bueno y a la final también lo han ido cambiando a él pero o sea es a eso que yo me baso son golpes tras golpes que a la final lastiman te cambian te cambian o sea es una es una situación que a la final tú dices no, no me lastima pero a la final sí te lastima mucho para finalizar con este tema de Ana María porque estamos adentrándonos mucho en la vida personal de ella yo creería aquí como una recomendación básica con Roxana con lo que dice ella aquí hay que hacer un role play aquí hay que hacer de pronto un hace encararse hacer un role play donde yo le tenga que decir como esposo a ella todo lo que me disgusta todo lo que tiene de malo sin que se enoje y que ella también me diga a mí todo lo que le disgusta todo lo que ella ve de malo para yo poder cambiar como no se quiere ir a terapia de pareja porque ya tuvieron una experiencia fuera de lo normal una mala experiencia entonces deben hacerlo ustedes mismos dentro de casa y preguntarse como dijo Roxana ¿qué está pasando con nosotros? ¿qué esperas de mí? y después te digo ¿qué yo espero de ti? ¿sí? creo que es lo más lógico porque es una pareja joven seis años de casado aparte no tiene abierta la cámara Ana María pero por su foto puedo ver que es una mujer joven ¿sí? entonces son jóvenes tanto en una relación como de edad entonces tienen mucho que descubrir todavía y se están ustedes contaminando psicológicamente a muy temprana edad entonces aquí hay que hacer un roleplay sentarse de frente y decirle bueno en este momento vamos a conversar sin que te incomodes sin yo incomodarme dime todo lo que tengas que decirme que te guste y que te disguste para las cosas que te disgustan cambiarlas y para las cosas que te gustan hacerlas más seguido y viceversa es una de las estrategias que pueden utilizar ustedes para empezar con la armonía de la que venimos hablando desde el día de ayer ¿sí? Irma tiene la palabra para la compañerita es importante que sepa que ninguna duda justifica el maltrato definitivamente cuando hay hijos de por medio faltarse al respeto y decir sigo en esta relación aunque yo no aunque estoy con un luto porque estoy viendo que hay heridas hay dudas tuvo algo con la incomoda nosotros la mente nos domina y vivir con una duda hace más daño que saber la verdad nosotros yo pienso tengo 28 años que me casé tengo hijas ya adultas y viví en un hogar así de maltratos que mis hijas veían todo eso y que desgraciadas les hice la vida las he llevado a dos de mis hijas ser depresivas tener ansiedad y tener una inestabilidad emocional que me odio en ocasiones a pesar de estudiar psicología por querer guardar un hogar donde había irrespeto donde hubo infidelidad maltrato a todos ustedes que están aquí en esta sala que tienen mayor edad a mí o menor quiero que sepan que tener una pareja que te haga daño que te llene de celos de inseguridades y que te oprima la vida que te juzgue si te vistes de una manera que te ponga títulos cuando no los tienes que te ofenda es que no te halague hace daño ustedes están jóvenes estudian psicología como yo estudian otras carreras y es importante criar a los hijos en un ambiente de paz yo no tengo por qué aguantar maltrato por un pan que me voy a comer no no me puedo ir a la cama herida en mis emociones y ver a mis hijos que aparentemente en dos niños no se dieron cuenta los niños se dan cuenta de todo los niños son esas esponjitas que absorben todo aparentemente ellos duermen descansan en la noche pero cuando hay un pleito los niños escuchan cien veces más de lo que ustedes se imaginan y yo no puedo vivir con alguien que tenga dudas que tenga dudas sobre mí yo no puedo vivir con alguien que la personalidad yo no le conozco y tiene un temperamento raro y que cambia es inestable un día me hace creer que me ama otro día no sabe lo que quiere hay que curar esas heridas emocionales muchos de ustedes han de cargar una herida muchos de ustedes cargan un dolor todos cargamos un dolor cualquier tipo de dolor que sea porque nos ha golpeado en algún momento pero esto de tener una pareja tiene que ser algo saludable para la emoción de ustedes porque si nosotros vivimos reprimidos en nuestras emociones aparecen esas benditas enfermedades que a veces no sabemos que las tenemos nos volvemos hipertensos de guardar un estrés el estrés existe los niños se enferman de ese estrés se vuelven nerviosos los niños cambian su forma de ser se vuelven agresivos es por esas peleas que ven en la casa la chista dice que tiene seis años de tener una pareja en seis años debe haber amor alegría todo es bonito seguimos en enamoramiento 28 años tengo yo conozco lo que es el irrespeto lo que es el golpe lo que es el maltrato pero dije un día ya no más ya no más pero lo tardé en hacerlo cuando ya traigo a mis hijas heridas en sus emociones reprimidas depresivas agresivas hurañas entonces ustedes que tienen hijos ya no estamos en la época de esa falsa felicidad que nos han creado de tener un hogar por guardar las apariencias de aguantar todo por crear los hijos eso es mentira la falsa felicidad no hay como alimentarla hay que ser felices el amor no duele el amor es alegría es sonreír la felicidad mía no depende de mi pareja esa pareja que yo traigo a mi vida va a ser el complemento de lo que yo quiero a mi vida me importa si es gordito que si no tiene pelo que si es cachetoncito si es flaquita ella no importa es que en ella encontré esa empatía ese amor esa cosa linda que yo necesito en ella la encontré puede venir un príncipe de esos que soñamos de los cuentos de hadas pero ese príncipe no me mueve el piso porque no le conocí el corazón bonito usted que tiene seis años que dice no crea que ese adulo justifica que mañana la vuelvan a sentir menos no permita ninguna de ustedes ni los hombres permitan nunca que se les falte al respeto no importa la edad que tengan sea hombre o mujer debe haber respeto siempre la comunicación es importante en el hogar en el día a día pero siempre hay que quererse cuando tú tienes amor propio no dejas que nadie te haga sentir mal y si tienes hijos por guardar la falsa felicidad no los arrastres a una condena de ser mañana depresivos un abrazo a todos y a mi profesor me encantó esta noche coincidir con usted gracias Irma gracias como siempre Irma muy clara con sus comentarios para los que para los que no la conocen a Irma desde ayer estaba intentando ingresar acá a esta a esta actividad porque lo llamo un conversatorio y no pudo el día de ayer hoy está acá y me da mucho gusto escucharla porque los comentarios de ella siempre han sido muy acertados tanto por la parte profesional que ya mismo es y por la parte experimental porque es alguien que ha tenido ya la experiencia y que la comparte con todos nosotros entonces es importante eso Blanquita buenas noches buenas noches buenas noches licenciado buenas noches compañeros bueno mi intervención era para la compañerita que hablaba antes como yo les comentaba ayer tengo 31 años de casada los 19 años fueron los 19 años más felices de mi vida porque mi esposito es una persona muy buena muy buena pero de ahí para acá a mí me tocó no sé si hice mal no sé si hice bien honestamente porque muchas veces me me tocó agachar la cabeza muchas veces por conservar un hogar cuando yo supe que mi esposo me fue infiel yo soy costurera me grabé los 3 años como era antes siempre he trabajado nunca he dependido económicamente de mi esposo nunca siempre he trabajado y es más sacaba de mi taller él trabajaba conmigo y los dos sacábamos adelante a nuestra familia a nuestros hijos pero cuando me pasó esto yo me puse a estudiar terminé mi bachillerato a los 42 años pero fue a contra de todos nadie me apoyaba porque vivo el contorno social que yo tengo es de que la mujer es para la casa la mujer es de la casa la mujer tiene que estar con decirles que me decían de qué me sirve ponerme a estudiar a esa edad y a mí o sea honestamente yo dije no yo tengo que salir yo tengo que luchar por mis sueños pero en ese sueño también estaba sacar adelante a mis hijos y que ellos tengan como decía la compañerita un hogar un hogar el papá la mamá y para mí ha sido siempre eso decía el compañero yo el hombre busca afuera lo que no tiene en casa yo siempre no sé no sé en qué fallé pero yo siempre he estado atenta de él de su ropita de su comidita su casita limpia el trabajo los hijos bien atendidos a mí no me ha importado sacrificarme no me ha importado si tengo que madrugar madrugos tengo que quedarme hasta medianoche me quedo no no me ha importado por darles lo mejor de ellos y siempre pensé en mis hijos mis hijos mis hijos mis hijos mis hijos gracias a Dios tengo unos hijos de bendición mi primera hija se casó a los 29 años con tres títulos universitarios mi segundo hijo ya está poco para ser ingeniero y mi tercer hijo también entró a la universidad central ya va igual conmigo a segundo semestre nunca me han dado problemas de estudio ni de mal comportamiento no son amigueros no son novieros entonces es una bendición que Dios me ha dado en mis hijos pero cuando yo me sentí algún día me senté en la puerta de mi casa y dije como mujer que tengo no tengo nada no tengo nada cuando mi hija se fue pensé que fue la peor decisión haberme quedado porque todos mis hijos se van a ir y yo me voy a quedar como mujer vacía compañerita si le digo yo no sé si se mal no sé si se bien honestamente pero lo que si le digo es luche por sus sueños y no se deje maltratar de nadie los años pasan y cuando una se siente así tan inconforme como mujer de las cosas que se hizo se quisiera volver el tiempo y hacer las cosas mejor eso es de mi parte y como decían que la infidelidad es por yo muchas veces le he dicho a mi esposo dime en qué te fallé nunca me dice nada eso es lo malo nunca dice nada hablamos y ahora como le contaba que ya ni hablo porque es la la pelea y es eso y todo y yo prefiero callar y seguir eso es mi mi comentario licenciado gracias blanquita tuvo muy buenos comentarios de parte de sus compañeros en el chat lo tomaron como un punto de referencia como un ejemplo a seguir hay cosas buenas dentro de lo que usted dijo pero hay cosas en las que no coincido por el tema de que mejor me quedo callada por no discutir que recuerde que usted no es la victimaria usted es la víctima usted fue la que sufrió el engaño y que usted está actuando siendo inteligente emocional sí pero que no se confunda ser inteligente emocional con ser una mujer que calla por no tener problemas ¿sí? Marielita tiene la mano alzada sí estaba viendo el debate que se hizo en el grupo y quería aportar algo de acuerdo a lo que he vivido y lo que he estudiado ¿no verdad? claro en mi vida tuve muchos problemas en el hogar pero pude darme cuenta los dos lados que las parejas muchas veces llegamos a una rutina de un vivir de que yo estoy cansada entonces como la mujer la ama de casa tiene que darle el espacio que se descanse no molestarlo porque mi esposo lo estaban criando típico hombre machista pero ahí viene la sabiduría de la mujer digo yo yo le dije a mi esposo le digo mira él es tu abuelo respétalo lo que te está diciendo pero ahora sí llegamos a la casa mira aquí somos dos en una sola pareja porque cuando nos casamos tú dijiste que ibas a ser mi esposo y yo tu esposo y nos convertimos en uno puedes hacerle caso a tu abuelo y respetar pero aquí en la casa no vamos a dividir el trabajo yo digo que esto depende de la educación que nos demos como pareja en la apertura de comunicación que tengamos y él aquí aunque se escuche feo o digan yo quiero un hombre así él cocina si es de lavar si es de planchar si es de coser si es de barrer o sea me ayuda cuando yo estoy sumergida en mi tarea él me dice tú quédate en tu tarea y yo me dedico a lo otro ahora las problemáticas que tuvimos es por lo mismo porque hubieron falencias en el hogar porque caímos en la rutina y qué es lo que nosotros hicimos nos costó hubo indiferencia casi nos separamos y todo comenzamos a ver nuestras debilidades y yo siempre le digo a mis compañeros que el matrimonio es como una planta si tú aprendes a regar una planta y le das amor tú vas a poder tener tu matrimonio con hogar porque o sea nuestros hogares nunca va a ser color de rosa jamás el que me dice eso es un color de rosa equivocado siempre va a haber contienda va a haber pelea pero para pelear se necesita como me decían a mí antes dos cabezones entonces yo le digo a mi esposo yo no voy a hacer partícipe de las peleas si quieres tú peleas solo pero busca con quien pelear y nos tratamos de solucionar hubo muchas inferencias familiares no por intervenir que a lo mejor sepárate sino que también o sea agradezco a Dios que tengo una linda suegra que vino y lo lo corbatió y y estuvimos en ese en ese en ese ámbito de ya cambiar la rutina que les quiero decir con esto las compañeras que es verdad que hay hombres que créanme que a veces da ganas escogerlos y ponerlos como cuando dice la música como estampita quisiera pero ahí viene la mujer sabia en o sea yo le digo a mi esposo al comienzo tú que hacía me traías caramelo chupete me enamoraste entonces dejamos esa rutina que prefieres le digo volvamos a retomar y comenzamos otra vez al papel de enamorado y usted nos viera psicólogo parecemos dice mío parecen criaturas porque le digo a mi esposo como tú me enamoraste quiero vivir esta vida es verdad vamos a tener discusiones pero nos apartamos entonces que les digo a las compañeras comiencen a enamorar a sus parejas yo soy de las personas que digo no te divorces llega hasta lo último pero si hay maltrato físico si hay maltrato emocional si hay este a lo mejor este infidelidad en cama que te va a traer una enfermedad le digo ahí tú tienes que coger y ver a dónde quieres ir tú porque tú no puedes depender de tu marido en esa situación tienes que comenzar a tomar decisión y es lo que yo siempre le digo a las personas que se llegan a mí porque me preguntan o sea cómo tú hiciste y ya vamos a tener 20 años y de verdad el primero es Dios en mi matrimonio porque si fuera por Mariela hace rato ya estuviera separada porque o sea soy una persona que yo siempre me crié como usted ayer decía hay que ver los antecedentes entonces yo vine de un hogar donde veía que mi papá maltrataba a mi mamá y yo le decía a mí nadie me va a tocar laca ni un libre cabello y entonces yo me casé con esa mentalidad entonces ahí usted puede ver qué es lo que yo venía cargando entonces a mí me costó menguar y solucionar ¿para qué? para tener que ver a mis hijos que están creciendo bien o sea enfocarnos en que ellos tienen que vernos como buenos padres para que así ellos puedan seguir fomentando esa armonía en pareja eso es lo que quería compartir gracias Marielita como ya se nos termina el tiempo yo quiero hablar de forma general y quiero hacerlo a modo de una conclusión porque hemos hablado mucho de respeto hemos hablado de muchas cosas acá hasta de infidelidad hemos hablado acá pero a modo de conclusión yo quiero compartir con ustedes los pilares fundamentales básicamente o los pilares básicos de una relación en pareja de una convivencia en pareja o de una forma de buscar la armonía en pareja uno de los pilares fundamentales por ejemplo es el respeto que ya lo hablamos el día de ayer ya indicamos nosotros que es el respeto mutuo el otro de los pilares es la comunicación que también el día de ayer ya nosotros conversamos de la comunicación efectiva comunicación directa comunicación real de calidad otro de los pilares fundamentales es la confianza cuando nosotros hablamos de infidelidad pues hablamos nosotros exactamente Roxana se va al último cuando nosotros hablamos justamente de de infidelidad en todo caso para hablar de infidelidad borremos ese término y hablemos de confianza que el esposo que esté en la casa y sepa que la esposa está trabajando que la esposa esté en casa y sepa que si el esposo llega tarde es porque está tratando de buscar un bien familiar un bien común no un bien personal entonces no hablemos de infidelidad sino más bien hablemos de confianza la confianza es uno de los pilares fundamentales dentro de la pareja y por ende obviamente por buscar esa esa estabilidad otro de los pilares es la afinidad si que es otra garantía que te que te da la calidad de vida si otro de los pilares podría ser el cuidado y el respeto mutuo yo me preocupo por ti tú te preocupas por mí no solamente me preocupo de mi propio yo entonces el cuidado y el respeto otro de los pilares fundamentales es por ejemplo la empatía ponerme los zapatos de la otra persona o sea ponerme los zapatos de ella a ver qué siente si yo salgo a tomarme una pilsen por ahí con unos amigos yo creo y considero que ella también quiere tomarse un cóctel también y no con sus amigas sino conmigo entonces tratar de saber que lo que a mí me gusta lo que yo quiero es lo que también ella quiere y por último y por último no menos importante la afectividad y la sexualidad que tienen que ver mucho con la armonía y la estabilidad de la pareja si lo que dijo Roxana hace un momento el tema sexual el tema afectividad tiene que ver mucho como dije ayer usted no toque a su esposo una semana y su esposo empieza empieza a pensar mal y aparte empieza con mal humor empieza con corajes empieza con cefaleas si usted duerma con su esposo en casa y en la misma cama y resulta que de pronto su esposo no la toca usted piensa inmediatamente mal pues no bueno y él por qué no me toca por qué no me dice nada será que viene de la calle pues ya satisfaciendo sus necesidades qué será cuál será el problema y usted empieza a somatizar usted empieza de pronto a tener creencias hipótesis en su cabeza sí entonces es lo que podría decirles yo a modo de conclusión me hubiese gustado hablar mucho más de este tema porque esto es un tema muy extenso muy extenso pero por cuestión de tiempo por cuestión de tiempo no se puede sí no se puede pero todos los que están acá saben que siempre estoy predispuesto a poder colaborar con ustedes no el maestro es de psicología no de trabajo social si el día de mañana necesitan algún otro tipo de temas que se pueda tratar yo no tengo ningún problema siempre y cuando tenga el tiempo porque a veces estoy dando clases en maestría si de pronto mañana trabajo social decide hacer algún evento similar a los chicos de psicología y quieren el apoyo de quienes hablan o de algunos de mis compañeros porque soy presidente de la asociación de psicólogos de milagros y sectores aledaños entonces podría referirles cualquier compañero que pueda interactuar que pueda ayudarlos siempre estaré prestos sí siempre estaré pues a la espera de poder ayudarlos sí y nuevamente quedo muy agradecido con Marielita con Ketty el día de ayer también vi al otro compañero también este que intervino sí con el cual en algún momento fue el primero que me que me emocionó el primero que me comentó sobre el tema de SEO sí entonces nada decirles que perdón nada decirles que les quedo muy agradecido sí les quedo muy agradecido espero les haya gustado la participación espero les haya gustado los temas que se han tratado el día de hoy acá y los que se trataron el día de ayer también entonces nada decirles un fuerte abrazo y si hay algo que tengan que decirme pues este es el momento antes de conectarme estimados futuros colegas psicólogos y licenciados en trabajo social hola master gracias por su intervención me ha gustado mucho su generalmente entro a los cursos y generalmente son puras diapositivas y nunca no no son didácticos como ha sido su intervención fue un gusto conocerlo espero que algún día nos dé algo de psicología en nuestra malla que creo que ya no hay pero este recibí una materia que se llamaba salud mental es casi similar a lo que a lo que usted no este este en su carrera no y le quedo muy agradecido por eso y por la ayuda con mi compañera aunque no quiso recibir la ayuda pero muy agradecida y espero algún día si lo toparon en la calle verlo y darle un abrazo muchas gracias por todo en realidad veo muchos comentarios aquí en el chat y son cosas que aún no lo llenan definitivamente porque veo el cariño de todos los estudiantes en psicología y veo el cariño de otros estudiantes que son de otras carreras y que primera vez me conocen y pues han quedado muy identificadas con los temas nada yo agradecido con ustedes por darme la oportunidad porque entre tantos profesionales en psicología que hay en la universidad justamente pensaron en darme la oportunidad a mí para poder compartir así una píldora porque lo que tengo para poder compartir con ustedes es muchísimo lo que he hecho es darles una píldora nada más en estos momentos y orgulloso más que todo de todos ustedes porque en vez de estar en estos momentos viendo la telenovela viendo Netflix o viendo cualquier cosa están acá dos horas escuchando hablar al psicólogo que más habla entonces eso es importante habla muy bien de todos ustedes de verdad que habla muy bien de todos ustedes espero en algún momento como dice Karen poder dar una capacitación presencial con ustedes ¿sí? siempre estaré presto siempre estaré presto un congreso profesor espero espero les haya gustado como dije hace un momento y pues voy a dejar también fui el único hombre creo que hablé de los que estaban compañeros ahí pero también les digo a los compañeros que quedan también invitados a la capacitación del día de mañana que es el diagnóstico diagnóstico Katy si me ayudas diagnóstico y depresión diagnóstico y depresión para los dirigidas hacia los deportistas para los deportistas dirigidas a los deportistas están invitados es con el psicólogo Akira Busqueda de la Ciudad de México y también usted está invitado psicólogo Ángel perfecto muy amable usted también está invitado y pues y las próximas capacitaciones que estarán la moderadora ya saben quién es Lunita compañerito y para este curso para esa capacitación de mañana por el mismo lingo cómo se hace ya lo pasarán por el por las páginas correspondientes este este sí este dame este pase Darby todo lo que se hace y se comparte de lo que es SEO nos pueden buscar lo que es SEO o NEMI con mayúsculas lo pueden encontrar ahí nosotros reflejamos todo lo que trabajamos con SEO están las publicaciones están la las capacitaciones también tenemos hay SEO NEMI apunten y comunidad estudiantil online así nos encuentran a nosotros y este ahí ya sale reflejado o así mismo en YouTube como SEO SEO NEMI ahora bien mi querido máster le agradecemos mucho voy a tomar en consideración e involverle invitar este tema de pareja lo que es este este ámbito es muy amplio como lo dije ayer y si hay que seguirlo tratando ya que muchas mujeres vivimos en una rutina de autoestima baja y bueno hay unas que son salen de ahí para decir yo soy importante que es lo que nosotros queremos reflejar le agradecemos mucho el psicólogo Ángel por esta participación por esta hermosa capacitación y a cada uno de los estudiantes del grupo SEO nuestro compañero Henry no estuvo hoy día porque estamos con trámite de matriculación y él está haciendo unas gestiones entonces le deja los buenos saludos así mismo Kerti y agradecidas con todos de parte del departamento SEO muchísimas gracias chicos estimados colegas todos licenciados también futuros licenciados igual ahí les dejé en el chat mi número telefónico y mi correo institucional por favor si me escriben a mi teléfono personal que sea en horario de oficina no quiero de pronto en la próxima capacitación salir por aquí con maquillaje y ese tipo de cosas entonces por favor horario de oficina cuando llego a mi casa yo mi teléfono lo dejo afuera y no quiero de pronto que vengan a tener que defenderme ahora así que se me cuidan mucho un fuerte abrazo se los estima espero que no sea la última vez que los vea se cuidan mucho en el chat también les dejé compartido el link de facebook como pueden conseguir también en las páginas al psicólogo ángel muchísimas gracias se me cuidan un fuerte abrazo de igual manera máster gracias 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 chao